Alexe y Eric Korma en reggaetón con la mole, sin la mole, venga. Señores, Llegaron los tres reyes magos. Estoy loco por probarte, quiero de tus besos nena, pon de tu parte, porque todo siempre comienza en la disco. Una mami así yo nunca había visto, que todo siempre comienza en la disco. Empezamos en la barra y tirando cortes, nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte, tu cuelga es mi sistema, peleando eres extrema, parece un huracán, pero tengo más fondo que fema, lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas, una pistola no funciona si no tiene bala, por eso suma, crío, quiere a suma, criada, somos un arma al estar, llame la fuerza armada. Quiere que te toque, quiere que te mande fuete, pídemelo baby, que es lo que tú tienes, tulvina y cojete. No te mamas, que se apaguen todos los plasmas, perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas, y si te jala el pelo, ahí tú coge vuelo, y si te jala el pelo, ahí tú coge vuelo, dale suena, dale más, suénalo. ¡Súmero! Todo siempre comienza en la disco, una mami así yo nunca había visto, porque todo siempre comienza en la disco, una mami así yo nunca había visto. ¡Súmero!